En la segunda audiencia pública realizada en Cañete, en el primer año de su segunda gestión, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía, rindió cuenta y asumió el reto de conseguir planificando el desarrollo de la región Lima con visión de futuro. Chuy Mejía sostuvo que el nuevo reto es culminar los ejes transversales, la carretera longitudinal de la sierra, para unir los pueblos de la costa altoandina y emprender estudios de proyectos ferroviarios indispensables para impulsar un acelerado dinamismo comercial y económico en la jurisdicción. Por eso es que en esa vez planteamos y planificamos que si queremos lograr el desarrollo tenemos que planificar los cinco ejes transversales aparte de la carretera central. Y ahí fue donde planificamos. Los de Barranca y Cajatambo decían queremos llegar a Huánuco, pero primero que la carretera Pativilca-Huánuco, Pativilca-Cajatambo se haga realidad. El próximo año se licita esa obra, que no va a llegar solamente a Cajatambo sino hasta Ollón. La otra carretera, Huabrasallán-Churín-Ollón, ya está en Churín al casi 90%. El primer trimestre se concluye hasta Churín y ya están terminados los estudios de Churín, Ollón y Anahuancambo. El próximo año debe licitarse. La carretera Chancay-Guaral-Acos ya está en Acos. Todo eso se hizo en nuestra primera gestión, los estudios y todo, y ahora se van a concluir. Tuvimos el honor de iniciar todas estas carreteras, los estudios y ahora se van a concluir con el gobierno central. La carretera Acos-Guayay ya está también en estudios para llegar a Pasco. La carretera Lima-Canta y Canta-Guayay ya se listaron las dos. Lima-Canta ya está por concluir y Canta-Guayay ya se inició. O sea, también los de Canta van a llegar hasta Guayay-Pasco y de ahí se unen a la carretera longitudinal de la sierra. La central toda la conocemos con los problemas que tiene. La carretera Cañete-Lunahuaná se inauguró hace pocos días con el presidente de la República y ya se listó el tramo Lunahuaná, no solamente hasta Junín como estaba proyectado, sino hasta Huancabelic. Para el año 2016, el titular del gobierno regional de Lima anunció que se dará prioridad al plan piloto del corredor integral de desarrollo Cañete-Llauidos, promoviendo atractivos turísticos como la Reserva Paisajística Noruyauyos-Cochas, donde se ordenará un plan de reforestación similar a la cuenca de Reo Supe, con el objetivo de convertirla en la mejor opción para combatir la pobreza. Entretanto, se ha destinado una inversión de 20 millones de soles para ejecutar 14 proyectos de mantenimiento vial, complementados con la siembra y cosecha de agua, para mitigar las acciones de la naturaleza a través de las protecciones y construcción de represas, estanques, canales de riego y buenas prácticas agronómicas, en favor de los productores. En general estamos invirtiendo en este momento 14 proyectos de inversión por más de 20 millones de soles, ahí está especificado y ustedes lo tienen en su documento, estamos desarrollando mantenimiento rutinario de más de 600 kilómetros y periódico de más de 375 kilómetros. Todo esto está ya en proceso. Pero también, aparte de las carreteras, nosotros dijimos en nuestro plan de gobierno, la siembra y cosecha de agua. Tenemos que complementar las vías de comunicación con lo que es siembra y cosecha de agua. El cambio climático es una realidad que no podemos escapar a ella. Y nuestro país es uno de los más afectados. Entonces tenemos que ver cómo mitigar esas acciones de la naturaleza. Al mismo tiempo que se combate el trabajo infantil, se ha incorporado a 2.000 personas al mercado laboral a través de los centros de empleo de Cañete, Huacho y Huarochirí, además de recibir recursos adicionales por el cumplimiento del 93% de metas al desempeño, planteado por los ministerios de educación y de desarrollo e inclusión social y gestionarse ante el gobierno de China Popular la donación de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales en las provincias de la zona costera de la región Lima. En trabajo y promoción del empleo ya hay oficinas en Huacho, hay oficinas en Cañete y en Huarochirí. En poco tiempo se ha insertado a 2.000 personas a la actividad laboral, porque estas oficinas justamente conversan con la empresa, ven sus necesidades personales y está permanentemente abierta en las horas de oficina y atiende a los jóvenes que quieran trabajo. Si el perfil coincide lo presentan a la empresa y esto ha posibilitado de que haya una inserción laboral importante. Además, se construirán 30 establecimientos de salud, se elevará la capacidad de los hospitales de Cañete, Guaura, Guaral y Barranca, provincias donde viene aplicándose el programa Costo Rural Cero, SAMU, Cardiólogo en tu Casa, en tanto que la cobertura del CIS se ha incrementado en un 10%, llegando a atender a 533.000 afiliados. A ello se suma la obtención de presupuestos adicionales del Ejecutivo por 52.8 millones de soles, la inversión con presupuestos propios en el equipamiento de los hospitales por 6 millones, el pago de 12 millones de la deuda social y la compra de maquinaria pesada para labores de prevención en las cuencas hidrográficas. Asimismo, se apoyan las cadenas productivas a través del Procompite, se ha puesto en marcha la construcción de cinco colegios en Barranca, Guaura y Cañete con la modalidad de horas por impuesto y diversas acciones más en seguridad ciudadana, defensa civil y turismo, lo que nos permite mantener el liderazgo en el registro de capacidad de gastos que proyecta cerrar el año con el 98%. En aras de la transparencia, las dos audiencias públicas de rendición de cuentas fueron transmitidas en vivo y en directo, con repercusión inmediata en las redes sociales y la página web de Gobierno Regional.